Tenemos lo último en noticias y vamos a seguir hablando de lo que sucedió ayer justamente en el desfile previo que se realiza cuando es el carnaval allá en Mazate. Muchas personas estaban en las calles de este lugar ansiosas de poder observar cada una de las carrozas. Esta carroza era la que quedó totalmente consumida en llamas. Aquí le estamos mostrando cómo había quedado de linda esta carroza. Este oso yogui que ellos realizaron, que los alumnos y los maestros realizaron con sus propias manos, que de hecho les tomó semanas de dedicación. Y por supuesto una cantidad, un poco más de 5 mil quetzales, tomando en cuenta todo el material que ellos tuvieron que comprar para poder realizar esta majestuosa carroza. Y de esta manera pues darle un poco de alegría y ponerle un poco de este contenido también a este desfile que se hace previo al carnaval de Mazate. ¿Qué es lo que sucede? Ellos pasaron por las diferentes calles, pero el oso era demasiado grande y hubo un espacio de la calle que no podía pasar por los cables de alta tensión, de energía. Ellos intentaron manipular los cables, levantarlos para que el oso no se dañara, pero una chispa de los cables alcanzó el oso y quedó como en el lado derecho de su pantalla, totalmente consumido en llamas. Ya se encuentra con nosotros Rafael Domínguez con más detalles, que por supuesto él también ha preparado más detalles, más información de lo que sucedió en ese lugar. Pero lo vamos a atender más adelante, mientras usted observe las imágenes. Por un lado, cómo quedó el trabajo satisfactorio por parte de los alumnos, padres de familia, porque recordemos que también son los padres de familia los que tienen que sufragar todos estos gastos para podérselos dar a sus hijos y que ellos puedan contribuir también con lo que se realiza en los centros educativos. Ahora bien, por todo sucedió por una chispa por manipular estos cables de alta tensión. Se lo mencioné anteriormente y se lo vuelvo a repetir, por favor, para todas las personas que realizan este tipo de carrozas y tienen que realizar un recorrido en las diferentes calles de cualquier departamento, de cualquier ciudad, no manipule los cables de alta tensión. En otros casos se han dado cuenta de personas que mueren electrocutadas, pero también en este afortunadamente nosotros estamos hablando de daños materiales. Pero imagínese usted con qué necesidad, con qué necesidad pasa todo esto. Hay que tener más precaución. Gracias. Gracias.